¿Dónde sabrá yo un grado? Es ejercer el gancho, quizás le guste madrugar ¿Dónde habrá aprendido a no ser una reina? Escuchando la polla, recos de reciente alguna verdad ¿En qué países se habrá metido? ¿Dónde habrá sido su primer pedido? ¿Qué tal la ventajón? Tendrá que usar Mi tipo de sandalias Y de pasamontañas Por favor, color y número favoritos Opinión puntada del liberalismo Opinión puntada de depresiones y mis estritos De opinión puntada de estas miradas Que se nos clavan Que se nos clavan En qué dominas pasa tu artes últimamente Porque aquellos de sus y drogadas Resulta mi opinión evidente Los dos coales son confiables ¿Qué tal la ventajón? ¿Cuántas lenguas se hagan? ¿Cuántas lenguas se hagan? ¿Qué tal la ventajón? Y de la ventajón UP замane Suerte, le gustará esta poesía ¿De dónde vendrán? ¿De aquí porque están? Y joder, Catrina, ¿ahora dónde vas? Joder, ¿a dónde coño vas ahora mismo? Joder, Catrina, ¿a dónde hostias vas? Joder, ¿a dónde coño vas ahora mismo?